Ciclo de vida de la ucherería Bancrofit. Los vectores que transmiten la ucherería Bancrofit al humano son mosquitos de los géneros anápolis, culés y aedes. La forma infectante son las microfilarias, las cuales son incubadas por las picaduras del vector. Las larvas son depositadas en la piel para luego migrar al sistema linfático. El sistema linfático sufre mudas, crecen y se desarrollan como parásitos adultos, los cuales están provistos de vainas y sus núcleos no llegan hasta el extremo posterior. Los parásitos adultos presentan dimorfismo sexual, son ovovivíparos y las hembras liberan microfilarias, las cuales llegan a la circulación. Las microfilarias presentan periodicidad encontrándose en sangre periférica alrededor de las 10 pm y las 2 am, la cual coincide con los hábitos alimenticios del vector. El resto de tiempo, las microfilarias desaparecen de la sangre periférica, encontrándose en los capilares pulmonares. Cuando un mosquito pica a un ser humano infectado, toma las microfilarias durante la succión de la sangre. Las microfilarias sufren transformaciones en el estómago del mosquito, donde sufren otras transformaciones antes de convertirse en infectantes. Luego pasan a los músculos del tórax, donde sufren otras transformaciones antes de convertirse en infectantes. Finalmente, llegan a la proboxis del vector, donde permanecen hasta ser incubadas a un nuevo huésped. El ciclo pues se inicia nuevamente con la inoculación de las microfilarias por el vector.